Distinguido oyente, te habla el misionero Dr. Núñez Estrella. Bienvenido, bienvenida a la reflexión de hoy con la Biblia abierta. En hoy, en esta ocasión, Sodoma y Gomorra, la perversión sexual. Encuentra además de reflexiones, estudios y mensajes bíblicos, programas de medicina en mi canal de YouTube Dr. Núñez Estrella y por favor, no deje de suscribirse. Si ya lo ha hecho, muchísimas gracias. Y no se olvide de activar la campana para que los programas le lleguen automáticamente y darle me gusta. Con esto me ayuda a crecer y que el mensaje les llegue a otros. Agradezco que lo comparta con otros. Todo para la gloria de Dios. La reflexión bíblica de hoy la encontramos en Génesis, capítulo 19, versículo 1 al 5. Dice la palabra de Dios en Génesis, capítulo 19, versículo 1. Llegaron, pues, los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde. Y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Viéndolos Lot, se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo y dijo, Ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis y lavaréis vuestros pies. Y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron, No, que en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él porfió con ellos mucho, y fueron con él, y entraron en su casa, y les hizo banquete, y coció panes sin levadura, y comieron. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa a los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Y llamaron a Lot, y le dijeron, ¿Dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos, para que los conozcamos. Permítame hablar de un poco de ciencia médica. Normalmente, cada célula en el cuerpo humano tiene 23 pares de cromosomas, 46 cromosomas en total, de los cuales la mitad proviene de la madre y la otra mitad del padre. Cada par contiene dos cromosomas, uno proveniente de cada progenitor, lo que significa que los hijos heredan la mitad de los cromosomas de la madre y la otra mitad del padre. Uno de esos pares son los cromosomas que determinan el sexo biológico de un niño. Las niñas tienen un par, XX, y los niños un par, XY o Y, como dicen en otras partes. El relato bíblico de Sodoma y Gomorra está registrado en Génesis capítulos 18 y 19. Génesis capítulo 18 registra al Señor y a dos ángeles que vinieron a hablar con Abraham. El Señor le informó a Abraham de que el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más. Y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Y los versículos 22 al 33 registran la súplica de Abraham para que el Señor tuviera misericordia de Sodoma y Gomorra, ya que Lot, el sobrino de Abraham, junto con su familia, vivían en Sodoma. El nombre ese de Sodoma ha llegado a ser sinónimo con el pecado de la homosexualidad o la sodomía. Pero la perversión sexual no fue la única causa de la caída de la ciudad. Porque en Ezequiel capítulo 16, los versículos 49 y 50, el Señor enumera los pecados de Sodoma como soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad. O sea, es una combinación de lo que causó allí en Sodoma. Lot recibió a los dos ángeles e insistió que se quedaran en su casa esa noche, conociendo bien del peligro que corrían si no aceptaban. Aún así, los varones de Sodoma trataron de cometer una violación sexual contra los habitantes celestiales. En un esfuerzo desesperado para salvar a sus huéspedes, Lot ofreció desvergonzadamente a sus dos hijas. Sólo un milagro las salvó. Los ángeles confundieron a los sodomitas con ceguera temporal. En el Antiguo Testamento, como en el Nuevo Testamento, Dios condena el pecado y verdaderamente me cuesta decir esa palabra porque ustedes saben que las redes sociales en su mayoría censuran o quitan los videos y no quisiera. Y me gustaría que los escuchen todos acerca de este pasaje bíblico, porque lo que estoy hablando de la Biblia. Y verdaderamente Dios condena el pecado de la homosexualidad. Demostró su ira contra el pecado al destruir las ciudades de Sodoma y Gomorra. Bajo la ley de Moisés, el castigo por la sodomía era la muerte. Ninguno que practica la homosexualidad heredará el reino de Dios. Eso lo enseña la Biblia. Los homo sets, vamos a decir, voy a decirlo así, pagan un alto precio por su estilo inmoral de vida. El apóstol Pablo en Romanos, capítulo 1, versículo 27, dice que reciben en sí mismo la retribución de vida a su extravío. Esto incluye enfermedades venerias, neumocistis, o sea, esto es neumonía por neumocistis, sarcoma de carpos y una forma de cáncer. Y sí, además, incluye un sentimiento obsesivo de culpabilidades, órdenes mentales y emocionales, y cambios anormales de una personalidad. Como cualquier otro pecador, el homosexual o lesbiana puede ser salva si se arrepiente de su pecado y recibe al Señor Jesucristo como su salvador personal. Dios ama a todos los inmorales, digo, cambio la palabra, ¿no? De homosexual y lesbiana a inmorales, aunque odia su pecado. Hay una diferencia entre practicar la homosexualidad y tener tendencia a la homosexualidad. La práctica es lo que la Biblia condena, no la orientación. Hay quienes sienten atracción hacia su mismo sexo, pero rehusan la tendencia de someterse. Por el poder del Espíritu se han disciplinado a resistir la tentación y vivir en la pureza. Muchas personas cristianas de orientación homosexual consideran su condición con triste y contricción, pero sin poder cambiar. Han confiado en el Espíritu y su poder para la abstinencia y la castidad, lo cual es verdadera santificación. Al entregarse a Jesucristo han ofrecido para el uso de Dios una constante mancha interna para que el poder divino se pueda perfeccionar en la debilidad humana. Algunos culpan a Dios de que han nacido con esta tendencia, pero la culpa no es de Dios, sino del pecado del hombre. Cada hijo caído de Adán tiene tendencias malévolas. Los hay que tienen una debilidad en un área, otros en otra. El pecado no es el ser tentado, sino el rendirse a la tentación. Hay liberación de la homosexualidad o lesbianismo, así como lo hay de cualquier otra concupiscencia. Sin embargo, la ayuda de buena consejería cristiana es muy importante en casi todos los casos. Si la persona quiere apartarse y quiere cambiar, es como cualquier otro, como cualquier un vicio que si quiere apartarse, aunque si no quiere no se va a apartar, no lo va a dejar en la palabra. Los cristianos deben aceptar a los homosexuales y las villanas como personas sin aprobar su modo de vivir, puesto que son personas por las cuales Jesucristo murió. Los creyentes deben buscar de cualquier manera posible cómo ganarlos para una vida de santidad sin la cual nadie verá al Señor. Regresando a Génesis capítulo 19, los ángeles insistieron que Eloy y su familia salieran de la ciudad. Pero cuando trató de convencer a sus yernos, o tal vez sus futuros yernos, a ellos le pareció que se burlaba. Su vida alejada del Señor invalidó su testimonio cuando llegó la crisis. Al rayar el alba, los ángeles acompañaron a Lot, su mujer, y a sus hijas fuera de Sodoma. Incluso en esta situación, Lot enfocó lo temporal, prefiriendo quedarse en Zoar, una ciudad satélite de pecado. Dios destruyó la ciudad de Sodoma porque no encontró ni siquiera a diez hombres justos allí. Sin embargo, la oración de Abraham fue oída, pues Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot de en medio de la destrucción. Aunque la mujer de Lot salió de la ciudad, su corazón aún estaba allí y cayó bajo el juicio de Dios. Así que, en otras palabras, acordaos de la mujer de Lot. Cristo la tomó como una advertencia a todos los que desprecian su oferta de salvación. Es importante que nosotros, como creyentes en Jesucristo, podamos amar a todo el mundo, todas las personas. Amarla, pero no verdaderamente viendo su concupiscencia, no apoyando su concupiscencia, su depravación. Porque esto no es que nació así. Muchos toman esa excusa de decir que nacieron así. Eso es imposible. Porque ya dije a un principio, médicamente, científicamente, los cromosomas que hay, los pares de cromosomas en cada ser humano. Así que no hay dos, una pareja que tenga los cromosomas de las dos personas. Así que Dios es un Dios de amor y debemos analizar que verdaderamente todos aquellos que desprecian la oferta de salvación, no alcanzarán el cielo y es importante de que se decida por Jesucristo, apartándose de todo tipo de pecado y llegando al Señor en arrepentimiento y conversión. En esto debe pensar. Será hasta la próxima en la voluntad de Dios. Que Dios siga bendiciendo su vida junto a los suyos. ¡Gracias!